... Estamos en Jacobacci Televisión con la comunicación telefónica con el precandidato al senador nacional del Frente de Todos, Martín Doñate. Martín, buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias por llamar. Un abrazo grande para todos, Jacobacci, y todos ustedes. Bueno, me imagino que contento, ¿no? Un balance más que positivo. ¿Cómo la gente se expresó ya en este espacio el pasado domingo? Sí, claro. La verdad que estamos sorprendidos, contentos por el resultado y también, por supuesto, con más responsabilidad que nunca, tomándolo con mucha humildad, sabiendo que el triunfo en la categoría del presidente fue más que contundente. También en la categoría del senador y diputados, el resultado fue muy amplio en favor de nuestra lista contra el gobierno de la provincia rionero, que era la representación del gobierno de Mauricio Macri en la lista de Juntos por el Cambio. y también preocupado por la situación que está el país en estas 48 horas por selecciones, donde evidentemente la situación se ha vuelto cada vez más difícil, crítica, a partir de las decisiones y de las declaraciones y de las posturas que ha tomado el irresponsable del presidente Mauricio Macri. Martín, ¿qué panorama visorás? Bueno, lo estás diciendo, ¿no? Estamos pasando por unas horas complicadas, se anuncia por allí, se prevé algún tipo de medidas urgentes de parte de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que ha sido la clase trabajadora, ¿no?, la que se manifestó el domingo. Sí, creo que la expresión ha atravesado a todas las etapas sociales, a todos los sectores de la vida social y económica de Río Negro, ha sido en el 95% de los municipios que tuvimos fuego arrasador, en el tramo legislativo, en el tramo de escena de presidente en toda la provincia, en la totalidad de la provincia, y creo que es un mensaje muy claro sobre la situación que está viviendo el país. Nosotros lo podíamos palpar, lo veíamos, lo sentíamos en cada paso que dábamos en las distintas regiones de la provincia, en cada pueblo, en cada paraje, en cada ciudad, veíamos la desesperación, la angustia, la estafa que sentía la gente con el gobierno de Macri, las expectativas del gobierno que viene de Fernández Fernández. Lo que no teníamos mensurado era la diferencia tan sustancial, tan grande, que ha habido de votos en todo el país, en la provincia, en nuestra provincia particularmente. Así que, bueno, estamos muy contentos, pero también muy centrados en lo que viene, que es un futuro de mucha incertidumbre, un presente también de mucha incertidumbre y angustia, y creo que en eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo se sigue, Martín? Decías que doble responsabilidad de parte de ustedes, bueno, nosotros, los ciudadanos comunes, expectantes, ¿no? A ver si se soluciona de una vez por todas la fase económica, sobre todo. Bueno, lo que primero tenemos que resolver cuando nos toque asumir el gobierno, como lo hicimos en el 2003 con Néstor Kirchner, volver a recuperar el salario, el ingreso de la gente, que los comercios comiencen a vender nuevamente, a producir las industrias, que se recuperen los salarios, las jubilaciones, que son las primeras medidas que hay que tomar, saltar la deuda interna y pararnos frente al mundo desde un lugar de fortaleza y de dignidad, porque si no crecemos, si no nos desarrollamos, si no tenemos recursos para pagar la deuda, nunca se va a poder pagar la deuda y hacer lo que hizo Néstor Kirchner en aquel tiempo. Creo que Alberto Fernández es la persona ideal para hacerlo, lo sabe hacer, no sabe cómo funciona la vida económica y social de la Argentina, el mundo, y estamos muy preparados para lo que, sabiendo que hay que pelotear una situación de tormenta muy fuerte, pero que también estamos acostumbrados a hacerlo y lo hemos hecho siempre sacando adelante a la Argentina. Lo vamos a repetir a eso, queremos que el gobierno nacional esté a la altura de las circunstancias para terminar bien y siempre como corresponde y hacer una transición ordenada de gobierno. ¿Cómo ves la situación de la provincia de Río Negro? Bueno, estamos viviendo una transición, ya se va el actual gobernador Alberto Velatinec, y bueno, ¿asumirá en meses nada más la nueva gobernadora, la Vera Carreras? Creo que la Vera Carreras tiene una situación extremadamente delicada, difícil. Imagínense que con la devaluación de las últimas 48 horas, la provincia se ha endeudado mucho más, tiene una deuda en dólares, el plan Castero que se inició en 17 pesos y está en 63, 64, ya estoy viendo ahora cómo está subiendo el dólar minuto a minuto, y eso pone la situación rionerina en una situación de dificultad financiera tremenda. Y también porque además la fragilidad financiera ya venía desde hace meses, están endeudándose en estos meses para poder pagar salarios, la situación de los servicios públicos esenciales en Río Negro, hay insumos que escasean, los comercios y los proveedores están sin vender y están prácticamente inerme frente a una situación en la que hay certidumbre total, no hay precios en el mercado, y por supuesto también eso afecta al funcionamiento de una provincia. Por eso la gobernadora va a necesitar también una ayuda muy importante, los rionerinos van a necesitar que la gobernadora tenga una ayuda de gobierno nacional muy importante frente a la situación que le deja el actual gobierno, y vamos a estar ahí para colaborar en eso y tratar de ponernos de acuerdo en algo fundamental, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad sí es para que mejore la vida de las familias rionerinas, la gobernabilidad es para que recuperemos la tarifa diferencial patagónica, el servicio público para que le aumenten a los jubilados, la gobernabilidad es para que vuelvan los subsidios al transporte y que la gente pueda acceder al transporte público, la gobernabilidad es para que le recuperemos la plata a los jubilados, la gobernabilidad es para que le recuperemos las pensiones a nuestros pensionados por discapacidad, o la gobernabilidad es para que el partido provincial pueda llegar a todos los meses a fin de mes. Y nosotros si nos ponemos de acuerdo en que la gobernabilidad es la gobernabilidad de la gente y de esa primera opción que di, con la gobernadora vamos a poder trabajar tranquilamente en conjunto, vamos a poder ayudarla en esta situación que, me vuelvo a repetir, que deja a la provincia sobreendeudada y con una situación de mucha fragilidad financiera. Martín, el minuto final para el saludo seguramente para toda la gente de Jacobanzi que está viendo el canal, el Jacobanzi Televisión, bueno y expectante a lo que decís. Bueno, primero agradecerle porque en Jacobanzi tuvimos un trotundo triunfo y felicitar a nuestras militantes, a nuestros candidatos, Joel, que fue candidato y es candidato a diputado suplente, y a toda la militancia de nuestro frente de todos, a Mirko, a todos los compañeros y compañeras de ese lugar que tanto quiero y que me han recibido siempre también, que hace poquitos días estuve, el resultado de Jacobanzi de Norbucese me pone muy feliz, sé que lo vamos a ampliar además a la triunfo en el 27 de octubre y agradecerle infinitamente. A todos los que nos votaron y a los que no nos votaron también, vamos a insistir para tratar de revertir su opinión y que nos puedan acompañar el 27 de octubre. Nosotros estamos comprometidos con Alberto Fernández y Cristina en sacar el país adelante. Necesitamos que los diputados y senadores de la fórmula Fernández lleguen con fuerza al Congreso, porque es lo que va a necesitar la fórmula presidencial para sacarnos de este desastre que nos dejamos adicionalmente. Así que un abrazo a ustedes, también a la Nación del Pueblo, siempre me da la oportunidad de expresarme. El abrazo a todos los compañeros y compañeras del Frente de Todos y también a cada uno y uno de los vecinos de esa hermosa localidad de la línea subvenerita.